Esta mañana aproximadamente a las 9.30 una combi que trasladaba chicos y chicas de la escuela especial número 1 fue impactada por una Ford Ranger en la intersección de Circunvalación y Builde. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido por la avenida Circunvalación. La camioneta, que iba por colectora, subió en infracción a la arteria principal y produjo el impacto. La combi volcó hacia el cantero central. En el lugar del siniestro se montó un importante operativo policial. También concurrió una dotación del Cuerpo de Bomberos y se hizo presente la fiscala Cecilia Martini, quien ratificó el paso del transporte con luz verde en el semáforo y la maniobra antirreglamentaria de la camioneta. Los dos choferes de la combi y de la camioneta, junto a tres niños, fueron trasladados al Hospital Lucio Molas. Desde Pediatría DS Nosocomio se informó que los niños se encuentran en buen estado de salud.